El Maravillo y La Clara fueron colonizados por las comunidades de Frontino y Abriaquí, del municipio de Abriaquí. Desde que entraron los primeros que abrieron las tierras, todo eso fueron familias de allá de ese municipio, que son los apellidos que ahorita se ven, Correas, Quiroces, Carvajales, Hernández. Cuando ya bajamos, a nosotros tocó bajar, vivir acá en la encarnación, ya yo tenía también, ya muy cumplito, los ocho años, empecé a ver que llegaba la gente de los alrededores, de calles, de venados, que también era la gente de allá, incluso familias de los mismos papás de nosotros, entonces yo dije, esto tiene que ser que se colonizó de allá. Ya conversando con las personas adultas, todas empezaron a contarnos que sí, la encarnación incluso, tiene las familias que nacieron acá, viven en Abriaquí. Entonces esa conexión de encarnación al municipio de Abriaquí son las raíces. Yo nací en Abriaquí, solo que me trajeron a mí muy pequeñitos para El Maravillo. Y ya de aquí me fui ya a los 23 años ya, pero ya seguimos en Abriaquí y ya seguimos viniendo aquí a este pueblo. Eso es una relación que tenemos muy buena con la gente de acá, porque, por ejemplo, yo encuentro muchos amigos todavía, de la gente joven todavía hay que me conocen a mí. Esa es una relación muy buena, que ellos van al pueblo de nosotros, Abriaquí, nos invitan y venimos a dar, aquí a la encarnación también, a devolverles la visita. Bueno, en el pueblo es tradición y es costumbre de todos comentar este tipo de aventuras. Desde Abriaquí hasta el corregimiento de la encarnación, tienen muy buena afinidad, son muy hermanos. Propusieron hace unos cuantos días esta cabalgata y me inscribí. El paisaje hermoso, yo creo que todos deberíamos dar la oportunidad de vivir este tipo de aventuras y experiencias, porque encontramos de todo, encontramos caminos muy complicados, como llanuras divinas, hermosas, muchísima riqueza hídrica, paisaje, fauna, flora. Uno ve todos los ecosistemas que se pueda imaginar en este trayecto. Es un viaje largo, muy largo, pero vale la pena. Es como la cuarta vez que vengo más o menos. Sí, es un camino duro, muy duro, pero no sé, uno igual se anima a venir cada vez que hacen una invitación de estas. Pues nos amañamos mucho, nos parece aquí el corregimiento muy bueno, la gente es demasiado amable, demasiado, pues lo acogen a uno como si fueran parte de la familia. Entonces eso es como lo que lo anima a uno, ir allá vamos, que igual allá nos reciben, si no tenemos dormida alguna cosa hacemos. Y aquí no lo dejan a uno morir, es muy bueno, nos gusta mucho, a mí, a mi familia. No, la primera vez y nos vinimos como a las manos de Dios, vamos a ver qué hacemos y si algo, pues ahí miramos. Y nos tocó, miren una casita que había por ahí, igual en esa vez solamente nos quedamos ahí como un rato, porque nosotros nos fuimos para ahorrar, porque aquí no había nada. Y esta vez y fue porque ya teníamos, pues como los conocidos y eso, los contactos, los llamamos, y que si de uno haga, igual esos se están organizando, no se van a quedar sin donde quedarse. No, demasiado hermoso y es muy de resaltar este tipo de cualidades que tienen las personas de la encarnación, porque veníamos sin saber dónde íbamos a llegar, no sabíamos cómo era el camino, no sabíamos dónde íbamos a llegar, traíamos todo hasta con carpas, porque no teníamos ni idea dónde íbamos a amanecer, pero acá nos recibieron con todo, alimentación, hospedaje, no tengo queja de nada, todo ha sido demasiado bueno. Bueno, el municipio ahora que se ha caracterizado por ser muy familiar y ser muy amable, pero la encarnación tiene como esa misma ideología que habría aquí, entonces llegamos en las mismas condiciones, yo no me siento ni siquiera fuera de mi casa, me siento en mi territorio. Bueno, sí, aquí hoteles pues no hay, ¿cierto? Entonces la preparación la hace la misma comunidad, porque hace un mes, un mes y poquito, hubo una cabalgata de acá para Abríaquí, entonces los que fueron ya se dieron cuenta pues que Abríaquí tenía ganas de hacer el mismo evento, pero acá, entonces ellos dijeron, bueno, nos sentimos allá en Abríaquí muy bien recibidos, que se manejaron muy bien, el alcalde y muchas personas pues los atendieron muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo nosotros, vamos a tratar de colaborar en lo que más podamos. Bueno, entonces se reunieron y bueno, entonces que en mi casa caben tres o cuatro, que en la casa mía caben cinco, que vamos a recoger, recogieron pues una cantidad de dinero para comprar un marrano y bueno, lo mismo por ejemplo los negocios, ya uno se da cuenta, hombre, que tal día viene una cabalgata, ochenta, cien personas, entonces uno también se prepara, bueno, hay que hacer alimentos, pues para vender, comidas, hay que traer trago, comida para los animales, cuido, melaza, todo eso. A mí me parece hermoso ver llegar las banderas de Abríaquí acá y las de aquí salir para allá, nosotros de aquí para allá llevamos banderitas blancas, ellos traían las banderas grandes, esas que con las que llegaron y siempre llegan con ellas. Hicimos la primera y nos fuimos noventa personas, de ahí después la hice con mujeres, nos fuimos setenta y cinco, después nos fuimos a dos fiestas de la antioqueñidad y ahí se empezaron a conocerse a los jóvenes de ahora, familiares con los jóvenes de allá, familiares. No, pues yo les digo que sigan la ejemplo de nosotros, por ejemplo yo tengo unos nietos que no están aquí conmigo porque están estudiando ya en la universidad y les queda muy duro regresar de Abríaquí a Medellín, pero estaban los muchachos allá en la región de nosotros, todos les gusta mucho andar los caminos con nosotros. Para nosotros los jóvenes esto es muy bueno porque son eventos que nos acogen a todos, ¿cierto? Como vemos, por ejemplo, desde Abríaquí vienen niños, niños pequeños, vienen jóvenes, personas adultas. Hombre, es muy bueno porque, por ejemplo, no todo puede ser fiesta y aguardiente y todo eso. También compartimos no solamente entre nosotros los que vamos, sino compartimos con los de allá. Entonces yo me quedo más aterrada, es que ese legado ya lo cogieron ellos y para mí y hasta para mis hijos fue un descanso porque a esta vez ya pudimos ver las familias que llegaron y todo eso bueno. Que este tipo de cabalgatas se vuelvan algo turístico para los dos municipios, un viaje de un fin de semana entre Abríaquí y Urrao o entre Urrao y Abríaquí. Lo mejor que hay, para mí, para mí recorrer los caminos es lo mejor. A mí por ejemplo que me vayan a un paseo, que me inviten a un paseo en carro, para otro así, no, me gusta más el monte, caminar porque nosotros nos enseñaron eso. En el templo se reúnen para dar gracias a Dios y para que el sacerdote les eche la bendición.